Vamos a cambiar de tema, le cuento que cientos de estudiantes de la preparatoria Lingwood dieron hoy el primer paso para poder asistir a colegios comunitarios y universidades y continuar así sus estudios. Dos jóvenes que ya fueron aceptados en diferentes centros de estudios firmaron un certificado simbólico de la universidad o colegio al que asistirán. Esto frente a alumnos de otros grados para animarlos a que persigan también sus sueños. Ese certificado que me dieron significa que yo voy a ir a este colegio y ya estoy lista para entender el colegio. ¡Contenta! ¡Muy contenta! Este evento es parte del programa nacional de la primera dama Michelle Obama llamado Rich Higher, una campaña para inspirar estudiantes para que completen sus estudios.